El terreno que estamos cazando hoy es un reto para conseguir levantar la pieza. Y siendo codorniz salvaje, seguro que será más difícil tanto el sacarla de la maleza como el abatirla. Eva las busca en las zonas donde la vegetación es más poblada, conocedora de que esta pequeña ave apeona mucho cuando siente el peligro y busca las zonas más pobladas de hierba y zarzas. ¡Gracias! ¡Gracias!